La cuestión está bastante complicada en el sentido de que la reunión que se realizó esta semana, digamos, para llegar a un acuerdo respecto puntualmente a las retenciones, la mesa enlace iba con una propuesta de una quita gradual de las retenciones y a pesar de que ya sabía desde la semana pasada que probablemente se impusieran tres puntos más sobre el 30%, fue lo que salió en concreto de esa reunión. Entonces, el malestar de la mesa enlace fue, digamos, grande en el sentido de que lejos de poder negociar quitas, estamos negociando la no imposición de aumentos, ¿no? Esto trae aparejado una cuestión de análisis, cuestiones un poco más complejas y no son todas instancias de convenio. La producción agropecuaria está atada directamente al dólar y lo que más afectó en realidad a la producción en su último tiempo no fueron las retenciones, sino el desdoblamiento cambiario, que fue lo que se impuso en diciembre. La cuenta sencilla, digamos, para que se pueda entender, la Argentina hoy maneja dos tipos de dólar, un dólar como el turista de 80 pesos, un dólar comercial de ese valor, digamos, un dólar blue, y un dólar oficial de 63, 64 pesos. El productor vende sobre un dólar oficial y muchos de los insumos los tiene que pagar sobre un dólar comercial, ¿no? Esa diferencia cambiaria en realidad impacta como si fuesen puntos de retenciones. Si bien es otro tipo de impuesto, impacta. Entonces lo que la mesa de enlace dice que esa carga impositiva que hoy tiene la producción de soja llega casi hasta el 51% del total de la venta, lo cual es una barbaridad y lo que hoy se está expresando en la ciudad de Córdoba a través de productores autoconvocados de altos fierros que están viajando es un poco este enojo y es lo que ha pasado en todas las asambleas y qué ha ocurrido. Las asambleas han sido convocadas en su gran mayoría en el país por productores autoconvocados, las instituciones están como alineadas, digamos, de arriba hacia abajo con la mesa de enlace de que la propuesta es el cese de comercialización. Esto no implica que un productor pueda vender o no, sino es la sugerencia hacia los productores a no comercializar granos. El cese de comercialización es una sugerencia para frenar un poco o aquietar el carro y, como se dice en el campo, desencillar hasta que aclare a ver un poquito qué es lo que va a pasar. Y otro tema era el registro de exportaciones que se dijo en esa reunión si iba a abrir. Bueno, hasta el momento no hay mucha novedad. El registro de exportaciones también es otra cuestión que no es sencilla, que es que los exportadores anoten ventas. Está cerrado el registro para poder anotar ventas de comercialización al exterior. Una cuestión que es fundamental para nosotros y también de cara a la cosecha, que no es cierto, necesitamos tener precios del producto, es difícil generar precios. Los precios que se manejan normalmente nosotros usamos Chicago de referencia como mercado internacional y Rosario Bahía Blanca como mercado nacional. También nos desfavorece ese contexto, la diferencia de precios que hoy tenemos con la soja internacional. Hoy tenemos una soja nuestra mucho más barata, ciento y pico de dólares por debajo del producto que vale en el exterior. Estamos muy poco competitivos de cara a que este es el producto más sembrado a nivel del área, la superficie más grande del país y sembrada es soja. También han tenido en esta reunión, para darle una conectación, digamos, de que están haciendo un esfuerzo, en algunas economías se ha puesto o algunos productos se ha mantenido la retención, en otros casos se han quitado dos o tres puntos en virtud de favorecer las economías chicas y regionales, lo cual desde la mesa de enlaces se lo ve como muy bueno a eso, pero tampoco quieren que eso tape lo que está pasando por el otro lado, ¿no es cierto?, que es entendible. Y también una compensación a aquel productor que no llega a las mil toneladas. Sí, la segmentación, hay una segmentación en cuanto a la producción, que vamos a ver realmente la segmentación, cómo es que se aplica en definitiva, porque también es una cuestión que está dicha en un discurso, pero todavía no está bien específica cómo se va a segmentarla, o no está claro, digamos. Así que lo que nosotros transmitimos desde Huinca y lo que nos transmiten desde Cartes, CRA o Sociedad de Arrural Argentina, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, es desencillar, como te decía recién, pensar un poco aquellos que tengan que liquidar sus granos por necesidad de cumplir pagos que tengan que afrontar, por supuesto lo pueden hacer libremente, nadie está impidiendo ese tipo de cosas, pero sí ver un poco con tranquilidad qué es lo que va a suceder, y sobre todo una medida posterior que es revisar la posible siembra de trigo, el área a sembrar a nivel país, y tomar medidas con la siembra del año que viene de soja. Realmente si hay cultivos alternativos, como girasol, o estos cultivos que están menos impactados por retenciones, bueno, desviar a ese tipo de producción, claro. Claro, porque en el discurso, por ejemplo, Alberto Fernández dice hay un solo cultivo al que se toca, como es la soja. Exactamente, incluso hace un rato he hablado por otro medio, el maní se lo toma como una economía regional y tuvo una baja en las retenciones, y nosotros que conformamos parte del Consejo de Conservación del Suelo, tampoco alentamos, bueno, no siembra en soja, siembra en todo maní, porque también sabemos lo que es el impacto sobre el suelo, ¿no es cierto? No es tan sencillo, es bastante vidrioso, yo decía recién, trabajamos con productos vivos, los cuales tenemos que conservarlos y respetarlos, y por una cuestión económica, tomar una decisión, bueno, esta campaña que viene, el departamento Roca, va a subir 40% de la superficie de maní, y es un impacto grande a nivel suelo en el departamento Roca, ¿no? Claro, hecha por tierra un trabajo que se hizo durante varios años. Claro, por una cuestión impositiva, ¿no? Porque hoy todo el mundo ya está planteando los cultivos de cobertura, de hecho las próximas charlas que vamos a tener en la región son referidas a cultivos de cobertura, para la siembra de la cosecha gruesa que viene, así que estamos bastante asustados, es la verdad, por la incertidumbre, todos piensan en principio solamente en el factor económico, que por supuesto es sumamente importante, pero también hay por detrás una cuestión muy importante, que es cómo vamos a rotar los campos de cara al futuro, ¿no? Seguro. Y uno de los temas que planteaban, por ejemplo, desde la Sociedad Rural de Jesús María, es decir, nosotros hacemos el esfuerzo que lo hagan unos cuantos, no solamente el sector. Sí, la Sociedad de Jesús María emitió ayer un comunicado con un estudio que hicieron sobre los ingresos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, y la verdad, el impacto si ellos redujeran sus ingresos o aportasen como aporta el campo, también habría una cantidad de millones de dólares disponibles para aportar a esto, que es una ley de emergencia nacional, ¿no es cierto?, que venimos arrastrando un problema de hambre en la Argentina, que no es de este año ni del año pasado ni de los últimos cuatro, de los últimos 16, 17 años, y las retenciones siguen estando y el problema no se sigue apaleando, entonces el problema debe estar por otro lado. No debe estar que no alcanza lo que se recauda, sino capaz que sea más lo que se gasta.